Si aprendemos a ver la vida como el milagro que es, cada instante será percibido como una oportunidad de crecimiento, una lección de amor y una experiencia única e irrepetible. Desde el amanecer hasta el anochecer, cada pequeño detalle estará lleno de significado para nosotros y cada persona que se cruce en nuestro camino. Soy Juliana Stífano y este es El Mensaje Preciso.